En términos geopolíticos, Roberto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y pues a veces uno dice que se puede decir mucho porque en política siempre se dicen cosas, pero lo que cuenta es lo que al final se termina haciendo. Irán ha estado cuestionando, criticando muy duro a lo que hace Israel y Estados Unidos en Palestina y se habla de que ha acelerado también la subvención al Hezbollah. Hezbollah, a diferencia de Hamas, es una milicia libanesa, no es palestina, es libanesa, no es sunita, sino shiita y por eso tiene un acercamiento muy importante para Irán. Pero luego mucha gente los confunde. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre el Hamas y el Hezbollah? Y por qué al Hezbollah Israel sí le tiene más, no digamos temor, pero sí le preocupa más, sí le quita el sueño y no jamás, por ejemplo. Pues no se lo quitaba hasta hace poco, jamás. Bueno, sí hay una gran diferencia. Se cumplen 40 años, justamente en 1983 fue el atentado en donde más estadounidenses murieron después del 11 de septiembre, que justamente Hezbollah hizo un atentado y murieron varios, más de 100, ciento y tantos, no recuerdo bien, bueno, yo era muy niño, pero más o menos la historia dice eso, en donde murieron marines, marines de Estados Unidos. Y Hezbollah siempre ha sido un ejército, más que milicia, un ejército muy formado, muy entrenado, a diferencia de Hamas. Hamas sí es una milicia, sí es un grupo militar, un grupo también político que se encarga de dirigir y gobernar la franja de Gaza, pero Hezbollah no, Hezbollah es un ejército bien dotado, bien preparado, mucho más preparado que el propio ejército de Líbano, de hecho, pues ellos tienen más poder y más capacidad de decisión. Y para los que siempre critican el movimiento terrorista, Hezbollah, bueno, pues Hezbollah tiene representación política en el Congreso, en el Parlamento de Liban, y pues esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, si hay un apoyo político, hay un apoyo, digamos, democrático, porque hay gente que lo sigue, que son sus militantes políticos, sus hinchas, digamos, como si fuera fútbol, y recibe un patrocinio muchísimo más grande de Irán que Hamas, ¿no? Hamas en su tiempo, hace como cinco años, en una rueda de prensa pública, reconoció el apoyo, aunque Irán no lo quería reconocer públicamente, y eso pues, no sé, perfectamente, porque no quería que se enterara, pero Hamas al público, al mundo, dijo que le agradecía mucho a Irán, pues todo el apoyo financiero, sobre todo de misiles, misiles reales, pedazos de misiles que se los enviaban por diferentes partes, y que ellos los ensamblaban en la franja de Gaza. Sin embargo, Hezbollah recibe directamente transferencia militar de inteligencia tecnológica. Los misiles de precisión que tiene Hezbollah, pues son producto de la investigación de los científicos iraníes, y de la transferencia que hace Rusia a Irán, o que ha hecho Rusia a Irán, tecnológica militar, y que también eso va a dar a Hezbollah. Entonces sí, hay una gran, gran diferencia. El enemigo más grande, pues sí sería Hezbollah. Sin embargo, Israel y Hezbollah siempre han estado midiéndose, y con mucho cuidado para, solo escaramuzas, pero para no entrar en una guerra como en la del 2006, donde claramente Hezbollah se impuso a Israel, aunque Israel no lo quiera reconocer. Pero sí, Hezbollah le estaba torciendo el brazo a Israel, y a Israel, pues lo único que le quedaba en ese entonces era usar sus armas nucleares. Hoy yo creo que Israel tiene una tecnología, pues bastante amplia, como para poder saber cuáles son los movimientos de Hezbollah. Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán, y sin duda, pues con el conocimiento, conocimiento, no directo obviamente, pero sí con el conocimiento de las tácticas y de los nuevos avances militares, no todos, por supuesto, sino los que Rusia ha querido pasarle a Irán. Entonces sí hay una gran diferencia. No sé si te contesto con esto. Claro que sí, y yo nada más añadiría que lo que los hace, o que les da una causa común, es que jamás surge como un movimiento de resistencia que elige métodos violentos para atacar a Israel, pero Hezbollah también. Era cuando Israel ocupaba ilegalmente el sur de Líbano, a inicios de los años 80. Pero el Hezbollah, pues fue más frontal, recibió más apoyo en su momento, y pudo echar finalmente a Israel en el año 2001. En ese sentido, mi querido Roberto, quiero mostrarte un video audio de un canal, pues de estos que tienen millones de seguidores en España, propagandistas de Israel, propagandistas de Estados Unidos, apologistas de la OTAN, que hacen un análisis particular de las capacidades materiales del Hezbollah, y te pediría en un minuto más o menos, minuto, minuto y medio, tarde a este video, si me ayudas a verificar que lo que ahí dice es serio, o desmitificar, porque a partir de eso, de lo que respondas, entonces complejizaría más la discusión. Pero sé que la capacidad que tienes... Antes de que me pongas el video, para cerrar un poquito más el punto entre las diferencias de Hezbollah y Jamás, bueno, Jamás profesa la religión islámica, pero como tú decías, solo por apuntarlo, son suníes y Hezbollah, pues son chiítas. Hay una diferencia ahí abismal, porque, bueno, aunque sean musulmanes, unos no creen en una cosa y los otros contradicen la otra, ¿no? Entonces, como que son de la herencia, por ejemplo, directa del profeta, y los otros, los suníes, que no son herencia directa del profeta, sino de los califas, que el profeta Mahoma les heredó la palabra y les encomendó la tarea de continuar esparciendo el islam. Entonces, hay dos ramas verdaderamente diferentes en ese sentido. Jamás sería suní, sería más cercana a los extremistas de Arabia Saudí y Hezbollah, pues sería muy radical, más cercano a los radicales o a los ultraconservadores de Irán. Esa es una diferencia que no debemos de perder de vista. Y incluso como una anécdota, y aquí vienen mis anécdotas, en alguna ocasión cuando Israel atacó a Jamás, Irán siempre interesado, y ahora explico por qué interesado, Irán incluso envió decenas de litros de sangre de iraníes que donaron con mucho gusto sangre para la causa palestina, y los suníes en Palestina, Jamás y otros suníes, tiraban la sangre, abrían las bolsas, y a pesar de estar necesitando sangre, las tiraban, porque decían que la sangre chií no era digna de un musulmán suní. Entonces, más o menos como para que vayamos midiendo el agua de la gran complejidad que se juega en Oriente Medio. Y otra cosa, la causa común que los une a todos, tanto a Jamás como a Hezbollah, como a la yihad islámica, como a las brigadas, y como a Irán, sobre todo a Irán, como cabeza de toda esta resistencia islámica, resistencia islámica, tampoco perder de vista esta palabra, que no solo ya es la causa palestina, sino que es la resistencia islámica, es que en 1979, la primera cosa que hizo cuando derrocaron al Shah, el Ayatollah Khomeini, es no atender al pueblo iraní, no dar un discurso, o más bien no repartir la riqueza que se había prometido para el pueblo iraní, sino lo primero que hizo fue ir a dónde, a destrozar la embajada de Israel en Teherán y poner ahí la representación de Palestina, porque hasta el día de hoy el líder supremo, Jameneí, no reconoce que la solución sea los dos estados, sino reconoce que solo es territorio palestino todo, desde Haifa hasta Jordania, y que la única forma de que haya paz ahí es que los palestinos, pues quizá ya de una forma más suave, hagan un referéndum y decidan qué hacer con todos los territorios que son ocupados para Irán, es absolutamente todo, o sea, no se reconocen ni siquiera los tratados de la ONU en el grupo más selecto que dirige a Irán. Entonces, eso es lo que da la causa común a todos los demás, esa resistencia islámica, de que es muerte a Israel jurada, perjurada, prometida y sentenciada por la religión islámica, vista desde la República Islámica de Irán. Esto es ya el panorama, un poco para cerrar esa pregunta de cuáles son las diferencias y cuáles son las simpatías entre todo este eje de resistencia. Perdóname, Jesús. Al contrario, muchísimas gracias, qué bueno que amplías más, porque es importante, tú estuviste viviendo allá interactuando con diferentes actores y por supuesto que eso es pues muchísimo más certero que lo que desde Occidente pues finalmente se nos filtra la información.